Bien, vamos con la pregunta 10, quizá la más simple de todo el examen. Como veis aquí se trata de un buffer inversor triestado y vamos a ver cómo funciona. El buffer triestado sabéis que tiene una patilla de habilitación. Cuando esta patilla está habilitada se comporta como lo que es un inversor y cuando no está habilitada pues simplemente coloca la salida en el tercer estado o en estado de alta impedancia. Aquí tenemos un 0 como es activo por unos. En este caso estaría deshabilitada y por lo tanto no actúa como inversor sino que, por decirlo así, sería como cortar la salida. Es decir, que aquí estaría en estado de alta impedancia o Z. La contestación correcta sería la E. Y con esto pues doy por finalizada la pregunta 10. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!